En mi caso, yo estaba trabajando con él en el Ministerio del Tiempo y de repente me dijo oye mira que hay una cosa, una peli, le dije sí, 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 me lo contó así un poco por encima y digo hostia pues tiene muy buena pinta, luego ya le mando el guion, pero vamos ya le había dicho que sí. En mi caso fue de esas veces que no pasa mucho, que te quieren, vas con ese entusiasmo, primero por parte de Ana Trápaga y su equipo, lo tenía como muy claro y le hizo la propuesta a Coldo, quedamos para desayunar, me vino a buscar frente al estudio Juan y es que es imposible decirle que no, me leí el guion pero casi casi porque hay que leerlo. Con lo visto un fulano ha salido de la sucursal, se ha liado a tienes con un compañero y ha vuelto a encerrarse ahí dentro. Luego me dio mucho vértigo, al principio te hace mucha ilusión, a mí me pasa siempre lo mismo, primero me pongo súper contenta y luego me da mucho miedo. De repente dices, joder, esta rayadura que tienen todos los actores, de voy a estar falso, voy a estar falso y al final lo que tienes que hacer es hacer. Dos días antes de rodar en el hotel en Bilbao, pero con la almohada para que no me oyeran, tapándome la cara cagada gritando, de me quiero ir porque tienes miedo. Es así de fácil, era un personaje además muy externo, un trabajo muy físico y yo normalmente trabajo de dentro para afuera, pues tenía que ser un poco al revés. He intentado buscar la técnica, buscar mi técnica, buscar la técnica precisa para ese personaje y cada vez me doy cuenta de que lo más importante es a lo mejor buscar un referente de inspiración, de inspiración además que no tienes ni por qué copiarlo. Y luego hay una cosa que yo digo mucho últimamente y es el tema de la intuición, que parece una cosa que está ahí en el aire y es básica. O sea, creo que además los trabajos más libres y más acertados son los intuitivos. Es que además la intuición tiene que ver con tu alma, parece muy profundo lo que digo, pero es súper claro. No dejas de estar tú detrás del personaje y tiene que estar tu visión. Es una tía rara tú, eh. A mí me emociona mucho cuando estoy con cualquier trabajo, con cualquier personaje y de repente aparece algo y dices tú, ¿y de dónde coño viene esto? ¿Por qué aparece esto aquí ahora? A eso es a lo que más caso hay que hacer. Cuando pasan esas cosas que de repente dices, joder, si yo esto ni lo había pensado y de repente, joder, y si tiro de este hilo, coño, mira, mira todo lo que sale, ¿sabes? Al final, muchas veces, aparte que es que es lo más divertido. Cuando vas entrenando, te das cuenta que todo eso se va incorporando. La técnica es algo que tú no vas diciendo, a ver, técnicamente, ¿cómo hago este personaje? ¿no? Porque no somos, no arreglamos aviones, ¿no? Es decir, trabajamos desde otros lugares que dan vértigo precisamente porque los caminos son, no los puedes describir siempre. Ahora ya, abandónate al proyecto. Claro, estar en ese sitio. Que era un banco. Que además tiene el mismo espíritu que la peli. Kinky se te entero. Son dos, una, ojo blanco. Miladens, ¿no? Así es como llamáis a los billetes de 500. Hacía mucho calor, ¿verdad? No había luz natural. Y ahí estábamos todos encerrados. Y en mi caso, por ejemplo, la obsesión de mi criatura es no estar encerrada. Y la van encerrando cada vez más. Va muy... Entonces, ese espacio en sí... De hecho, yo cuando salía a la calle me despistaba. Cuando íbamos a comer, tal, me voy para adentro aquí como si fuéramos... Me voy aquí al zulo. ¿Sabes por qué? Yo creo que también hay humor. Porque realmente, y esto lo dice mucho el pueblo, y es verdad, esto es un thriller. Pero no es un thriller tipo americano en el que los personajes tienen algo de sofisticado. Sí. Que además aquí, pues, lo vemos un poco con distancia. Aquí nos... Yo no creo que seamos... Bueno, esto a lo mejor me meto en un lío, pero yo no creo que seamos una cultura muy sofisticada, por lo menos de apariencia. Nada, nada sofisticado. Nada sofisticado. Se como bastante de tocarnos y de hablarlos y de gritarnos. Entonces, claro, estos son personajes que sí, que sí, que es un thriller. De a pie, de a pie. Son personajes de aquí y, claro, de repente... Y muy torpes. Son torpes, no son los típicos tíos con el pinganillo y tal, ahí con el corno, no, no. Son súper torpes, súper cutres, van con una caja de herramientas y ahí llevan las armas. Y en esta peli, el patetismo de lo más cotidiano, yo creo que es lo que da la risa, ¿no? Porque estás viendo sufrir a esta criatura, por ejemplo, cuando sale con ese móvil y parece que se tapa... Sí, eso fue una cosa de más... Y es muy triste, en realidad, como situación es terrible, pero es tan... Pues el ser humano es así de ridículo, ¿no? Entonces, nos reímos, yo creo, por salud. Quiero 70.000 seros Bin Laden, es de un botín de 400.000 pavos. ¿Qué cojones eres? ¡Que se vaya ya! Así siempre, da igual la técnica que tengas y todo lo guay y lo bien que lo hagas, pero siempre te estás apoyando en ti. Y si tú te... Si quieres ser como otros, mirarte en otros, está bien inspirarse en otros, ¿no? Pero no perder tu esencia y no olvidarse de que nosotros también somos creadores. Es tu turno. No es festival este, de luz y de color.